América Latina grita, grita como testigos del futuro Salgan de las minas, les daremos duro A esos presidentes del norte pendientes Esclavizando en beneficio de Occidente Sois el ejemplo del sudor y la sangre Y de los sueños pequeños y alcanzables Desde tierra de fuego a Ciudad Juárez Un águila vuela y vigila campos y ciudades Tales, tales, que griten tus ideales Lupita de los muertos, no ayude a los criminales Castiga a la Europa que ha robado tu semilla Y al norte que financia el hambre en tu familia Alerta, alerta, alerta que camina La espada de Bolívar por América Latina La historia es tuya y tú eres la esperanza De nuestra lucha, el escudo y la lanza En las montañas que duermen chamán Se escucha el fin con ánimo americano Dicen que se oye una bestia llorar Se escucha el fin con ánimo americano En las montañas que duermen chamán Se escucha el fin con ánimo americano Dicen que se oye una bestia llorar Se escucha el fin con ánimo americano